Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, miren, sé que estamos apenas despertando, todos, todos los que estamos aquí. Yo la verdad en cuanto termine el taller voy a ir a comer unos tacos de barbacoa, por aquello de la cruda que nos da. Entonces, vamos a tratar de hacer esto como muy puntual, y vamos a tratar de que, si ustedes tienen alguna duda en algún punto de la presentación, por favor díganmelo. En ese momento va a ser el momento ideal para poder hacer las preguntas, en el momento en el que ustedes no entiendan algo, me lo dicen. Entonces, miren, yo vengo de parte de Aurora Global. En Aurora Global somos una empresa que nos dedicamos a desarrollar el talento de las personas. Y ustedes de seguro se han de preguntar, ¿a qué se refiere desarrollar el talento de las personas? Nosotros somos una aceleradora de personas, es decir, trabajamos para desarrollar el talento en dos vías. Por un lado, está el desarrollar las habilidades blandas de las personas en equipos de trabajo de empresas tecnológicas. ¿A qué se refiere habilidades blandas? A las habilidades que tienen que ver con la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Por ejemplo, la resiliencia, la tolerancia, el liderazgo, el trabajo en equipo, todas esas habilidades que son importantes para poder trabajarlas cuando estamos trabajando en una empresa. Y otra de las líneas con las que trabajamos y desarrollamos el talento de las personas es el impulso al emprendimiento social. Es decir, nosotros trabajamos con personas que tienen ideas que desean impactar socialmente, de manera sustentable en la sociedad. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos en Aurora Global. Y también, por acá pueden ver el logo de Social Valley. Social Valley es una comunidad de emprendedores de innovación e emprendimiento social de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. No sé si alguien ya había escuchado hablar de Social Valley. ¿Nadie? ¿Tú? Ok. ¿Todos son de aquí de Guadalajara? ¿O quién no es de Guadalajara? Ok. Bueno. Tarea. Busquen Social Valley en redes sociales para que se enteren de las actividades que tenemos. En Social Valley, al ser una comunidad, nosotros nos reunimos una serie de personas que tenemos como esta misma inquietud del emprendimiento social, emprendimiento de innovación social. ¿Qué hacemos cada cierto tiempo, cada tercer jueves del mes? Nosotros nos reunimos para poder hablar de diferentes temas. Por un lado de modelos de negocio social, por otro lado de tecnología, por otro lado de cuestiones como la paz, la innovación social en la paz, en la construcción de paz, y diferentes temas. Cada tema va cambiando, cada mes va cambiando y vamos haciendo diferentes temas. Entonces, la razón por la que hoy estoy aquí es precisamente porque por parte de Social Valley nos invitaron a dar este taller de medición de impacto. Y bueno, me presento. Yo me llamo Paco Franco, ese es mi Twitter, por si alguien de pronto desea seguirme por Twitter. Y hoy estamos aquí reunidos porque precisamente el tema de este año, digamos el eslogan de este año de Campus Party se llama Feel the Future, sentir el futuro. Y digamos el tema más que nos está reuniendo en sí, tiene que ver con la pobreza. Tiene que ver con la pobreza. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de pobreza? Nos referimos a una de las experiencias humanas más fuertes y complejas que pueden existir. ¿Por qué más fuertes y complejas? Porque imagínense que la pobreza tiene que ver tanto con cuestiones o factores políticos, sociales, culturales, económicos y muchos otros. O sea, son muchísimos los factores que están implicados en una realidad humana tan compleja como esta, la pobreza. Porque muchas veces hemos escuchado que, ok, es pobre, el que nace es pobre, pero si muere pobre es su rollo. Pero esta forma de pensar, esta forma de decir, es que nació pobre y si se queda pobre pues es por su culpa. Créanme que muchas veces esta forma de pensar es perversa. ¿Y por qué digo que es perversa? Porque en realidad no nos damos cuenta del contexto en el que viven las personas, en las que están trabajando, que están viviendo en la pobreza. Por eso es que este taller de medición de impacto, lo que busca es poder ayudarlos a ustedes, que son los campuceros, que son las personas que quieren desarrollar aplicaciones o softwares, o que quieren desarrollar soluciones en torno al tema de la pobreza, nos va a ayudar a entender, ¿de verdad estamos transformando una situación negativa en algo más positivo? O sea, ¿sí nos estamos logrando mover de la situación A a la situación B? Entonces, miren, la misión que les decía que hoy nos trae aquí, tiene que ver con desarrollar soluciones innovadoras en torno a la pobreza. Eso es lo que nos trae hoy aquí. Ya les decía, imaginemos, por ejemplo, la situación de los niños que ahorita están en la calle, que están en situación de calle. ¿Es una situación difícil? Sí. ¿Hay una solución para poder ayudarlos? ¿Hay una solución? ¿Cuál solución hay? ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo que sí? Ok, dijiste, tenemos que crear ambientes que ayuden a que estas personas tengan alimentación, educación y acceso a muchas cosas, ¿sí? Es decir, fíjate, lo que tú me estás diciendo es que necesitamos darles alimentación, educación, acceso a diferentes cosas, ¿sí? Si ustedes ven por allá, todos esos stands que están allá, son los stands de las mentorías en diferentes temas, de las diferentes verticales, ¿sí? Está inclusión financiera, vivienda, salud, educación, inclusión laboral, ¿sí? Todas esas son situaciones o son cosas que necesitamos hacer accesibles precisamente a estas personas. Ya les decía, no hay una solución porque en realidad es tan complejo este tema que necesitamos empezar a generar diferentes soluciones en cada uno de estos temas, ¿sí? Entonces, miren, este tema de la medición de impacto tiene que ver con algo que todos los seres humanos tenemos, que se llama conciencia, ¿sí? Claro que hay quienes lo tienen un poco más desarrollada, hay quienes no la tienen tan presente en la conciencia, ¿no? Pero este tema de la conciencia tiene que ver precisamente con que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, generamos un impacto, ¿sí? Por eso es importante empezar a hablar de conciencia cuando hablamos de medición de impacto. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, un día me despierto tarde, sí, me desperté un día tarde y ya voy tarde también a la cita que tengo a las 9 de la mañana? O sea, me desperté 8.45 y a las 9 tengo una cita y ya me puse de malas. ¿Qué impacto creen que va a tener el que yo tenga esa actitud, el que yo me haya puesto de malas? ¿Va a tener un impacto? Les pregunto, ¿va a tener un impacto el que yo me despierte tarde, me ponga de malas y todo el día esté así? ¿Qué impacto va a tener? A ver, tú estabas diciendo algo, ¿no? ¿O no estás diciendo? Un impacto negativo, pero ¿en qué se va a reflejar? En nuestros comportamientos. Imagínense entonces que yo ya estoy de malas y entonces a la primera persona que me topo ya hace el armo de pedo. ¿Va a tener un impacto esa actitud, ese comportamiento que yo tengo con otra persona? Sí, sí va a tener un impacto. Igual esa persona despertó con toda la mejor actitud, pero después de ese comportamiento, de esa actitud que yo tomé con ella, quizá también cambie su visión de las cosas y empiece a comportarse de otra forma. Pero a ver, ¿qué impacto tiene el que yo un día voy por la calle y de pronto alguien ese día me pide dinero para comprar algo de comer? ¿Tiene un impacto? ¿Tiene un impacto el que yo le dé dinero a alguien para que pueda comer ese día? Sí tiene un impacto. Y digamos que es un impacto complejo, porque por un lado podemos decir, bueno, le ayudé a que ese día esa persona pudiera comer. Pero por otro lado, de pronto hay algunos que pensamos y decimos, bueno, pero es que ahorita le solucioné el problema en el corto plazo. A largo plazo esta persona, pues igual no va a tener para comer mañana o ese mismo día en la tarde o la siguiente semana. Entonces, esta cuestión de empezar a visualizar el impacto tiene que ver con una cuestión de la conciencia que nosotros tenemos sobre nuestras acciones. Sobre lo que hacemos todos los días, a todas horas. Sobre si nos despertamos de buenas o si ese día estamos dispuestos a hacer cosas con mucho compromiso por los demás o por nosotros mismos. Entonces, todas esas cosas que hacemos, consciente o inconscientemente, generan un impacto. Lo importante de esto es hacernos conscientes del impacto. Entonces, miren, ¿qué vemos aquí? ¿Alguien que me quiera ayudar a explicar esto? ¿Algún voluntario? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué vemos aquí y qué vemos acá? ¿Cómo? Antes había agua y ahora ya no. Eso es lo que quería llegar. Es tan sencillo como eso. Imagínense toda la implicación que tuvo de esto a esto. O sea, todo lo que hubo implicado para pasar de esto a esto. ¿Nos dimos cuenta? No, quizá fue una situación que se fue dando poco a poco hasta que de pronto un día empezamos a sufrir los estragos de que esto ya no fuera así. ¿Y quién tiene la culpa de esto? ¿Quién es responsable de esto? ¿Quién? Todos. ¿Y por qué decimos que todos? Porque imagínense que ahorita hay un gran problema a nivel mundial que es el cambio climático. Todo el día y a todas horas estamos escuchando del cambio climático o estamos viendo que hay partes del mundo donde están pasando cosas en el clima muy extremas. Pero en sí, todos hemos sido responsables, directa o indirectamente, de esto. De que se diera esto. ¿Fuimos conscientes? No. Nos hicimos conscientes hasta el momento en el que empezamos a vivir los estragos de esta situación. Entonces, miren, no se puede medir lo que no reconocemos. Si nosotros estamos dispuestos a generar una solución y con esta solución generar un impacto que ya les decía, mueva la situación de A hacia B, nosotros tenemos que reconocer la complejidad de un problema. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros logramos reconocer eso, somos capaces de medirlo. Somos capaces de poder crear métricas, indicadores que nos permiten poco a poco saber cómo nos estamos moviendo. Entonces, miren, los criterios de evaluación de impacto que se van a tener aquí, en el hackatón y que se están teniendo aquí durante este evento, son estos tres aspectos. El primero de ellos es trascendencia, que tiene que ver con buscar resolver problemas que son importantes. En este caso estamos hablando de pobreza, claro que es un tema importante, pero dentro de la pobreza, ¿qué estamos tratando de resolver o de ayudar a resolver? Ya les decía, hay diferentes verticales con las que se van a estar trabajando. El segundo aspecto que se califica para el hackatón, tiene que ver con el alcance, es decir, con el número de personas a las que estamos impactando o a las que estamos beneficiando. Este aspecto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos buscando generar una solución innovadora, por lo general estamos pensando en ciertos segmentos o en ciertos públicos, estamos enfocando nuestra solución a un segmento específico para poder atenderlo de una mejor manera. Es importante que nosotros aprendamos a definir muy bien ese segmento, es muy importante, porque un segmento de personas tiene características muy, muy particulares. No es lo mismo la pobreza aquí en México, que la pobreza por ejemplo en África, estamos de acuerdo, hay condiciones que cambian totalmente. No es lo mismo la pobreza en América Latina que en Europa, es muy diferente. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar muy bien es, ok, el público al que me estoy dirigiendo es el público de tal zona, de tal región, tiene particularidades, porque ellos van a ser mis beneficiarios directos. Entonces, yo tengo que aprender a delimitar todo esto, para yo poder saber a cuántas personas voy a alcanzar. Espérenme que me moví ya. A cuántas personas voy a alcanzar, cuántas personas se van a beneficiar de esto. El tercer criterio que se está buscando es escalabilidad, que tiene que ver con un poco de lo que le estaba platicando. Dice, es replicable y puede crecer. Es decir, ok, yo ya alcancé un cierto número de personas, pero esta solución que estoy creando, se puede aplicar en otros contextos, se puede aplicar en otras zonas. Otras personas pueden ver lo que yo estoy generando de solución y llevarla a otra área. Eso es importante, que nosotros podamos generar una solución que pueda ser replicable, que pueda crecer. Entonces, miren, no por ejecutar una actividad estamos realmente contribuyendo a generar los cambios planificados. Es decir, no solamente porque nosotros tengamos la intención de querer ayudar en la pobreza, quiere decir que ya se vaya a empezar a transformar por sí sola la situación. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que buscar que estén dentro de nuestro proyecto para que todas estas cuestiones se puedan ir dando, toda la solución que nosotros estamos creando. Entonces, miren, el impacto es esto. Y ahora sí para entrar bien en materia. ¿Qué es el impacto? El impacto es el efecto que tienen nuestras acciones en la creación de un valor. Es lo que se genera alrededor de nuestra intervención. Esto es muy importante que lo vayamos entendiendo. El impacto es el efecto que tienen todas nuestras acciones. Ahí estoy. Es el efecto que tienen todas nuestras acciones. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué es importante medirlo? Por cuatro razones. La primera es por saber dónde hay una mayor necesidad de nuestro impacto. Muy sencillo. Saber dónde hay una mayor necesidad de lo que estoy yo buscando solucionar. La segunda, comprobar la efectividad de nuestra solución. Es decir, si yo ya estoy aplicando una solución, yo tengo que medir ese impacto para poder saber si de verdad estoy solucionando lo que quiero solucionar. Tercer aspecto. Conocer cuáles son los efectos reales de nuestras acciones. Ya lo estoy aplicando. Ya estoy llevando a cabo mi solución. Pero, ¿está teniendo los efectos positivos que yo quiero que tenga? ¿O está generando también efectos negativos? Por eso es importante aprender a medir el impacto. Y el cuarto punto tiene que ver con reforzar o redirigir nuestros esfuerzos. Si nosotros nos damos cuenta que la situación nos está solucionando de la forma en que nosotros queremos que se dé, entonces tenemos que buscar reforzar o redirigir todo lo que estamos haciendo para que esto pueda funcionar. Miren, ya les decía, estos son las seis verticales con las cuales hoy se está trabajando el tema de pobreza. ¿Alguno de aquí está trabajando ya una solución? ¿Alguien está participando en el hackatón? ¿Tú? Ah, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más está aquí? ¿No? ¿Nada más ella? Muy bien. Entonces pongan mucha atención para que en un futuro puedan utilizar toda esta información. Estas son las verticales con las que les decía, se está trabajando cada uno de estos temas. Con los que se está trabajando el solucionar o aliviar, paliar los efectos de la pobreza. Ahora bien, ¿cuál es el cambio que deseamos alcanzar? ¿Cuál es el cambio que deseamos generar? Es muy importante que cuando queramos nosotros generar una medición de impacto, podamos plantearnos esta primera pregunta. ¿Cuál es el cambio que estamos queriendo generar? Porque miren, muchas veces sabemos qué es lo que no se quiere. Sabemos que no queremos la violencia. Sabemos que no queremos la pobreza. Sabemos que no queremos la guerra. ¿Ok? Pero ¿qué debería de haber en vez de pobreza? ¿Qué debería de haber? ¿Qué debería de haber en vez de violencia? ¿Qué debería de haber en vez de guerra? ¿Sí? O sea, todos muchas veces decimos, es que esta situación está mal y se tiene que solucionar. Pero, ok. ¿Qué tiene que haber en vez de eso? ¿En vez de falta de alimentación, qué tiene que haber? ¿En vez de pobreza, qué tiene que haber? ¿Sí? Es una situación que nosotros tenemos que empezar a resolver desde nosotros mismos, porque eso es lo que precisamente nos va a ayudar a generar un escenario A y un escenario B. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con esto? El estado actual es la forma en la que ahorita se encuentra la situación. ¿Sí? Si ahorita queremos hablar de pobreza, tenemos que analizar cuál es el estado actual de la pobreza. Es decir, cómo está el contexto actual de este problema. ¿Sí? Y el estado ideal tiene que ver con esto que les decía. Así está ahorita la situación, pero ¿cómo debería de ser? ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir? O sea, ¿cuál es el estado actual y cuál es el estado ideal? Independientemente, y este es un punto importante, independientemente de la solución que yo tenga. ¿Cómo debería de ser independientemente de lo que yo estoy generando para solucionar este problema? ¿Sí? Miren, las métricas para la medición de impacto son de dos tipos. Cuantitativas y cualitativas. ¿Sí? Las cuantitativas tienen que ver con los resultados que se generan en un mediano y largo plazo, ya sea por nuestra intervención directa o indirecta. Es decir, todo lo que podemos poner en números. ¿Sí? Sin embargo, las cualitativas tienen que ver con la forma en que se están transformando las condiciones. ¿Sí? Que digamos, en estas mismas cualitativas entran algunas situaciones cuantitativas. Sin embargo, esto es mucho más complejo de poder definirlo. Porque mientras acá hablamos de, ok, si yo voy a hacer una capacitación, ¿sí? Para 500 personas, yo inmediatamente voy a saber que tengo 500 beneficiarios. En un tiempo, si yo regreso, ¿sí? Puedo volver a sacar una medición y quizá de esos 500 beneficiarios que yo tuve, ahora tengo 200 personas más. ¿Por qué? Porque se generaron más empleos, 200 empleos más, a razón de los 500 que yo ya capacité. ¿Sí? Ahorita les voy a dar un ejemplo de esto. Pero las condiciones tienen que ver con, ok, una vez que yo intervení, que yo hice una intervención, que yo ya capacité a 500 personas, ¿qué se empezó a modificar de su contexto? ¿Sí? Quizá esas 500 personas tuvieron una mayor capacidad económica. ¿Sí? Y en su contexto familiar empezaron a haber modificaciones. Eso es algo que yo tengo que ser capaz de poder medir, de poder visualizar. Miren, lo que nosotros estamos buscando generar son precisamente cambios transformadores. ¿Sí? Es decir, cambios que generen, digamos, modificaciones estructurales. ¿Sí? Este es un ejemplo que me gusta dar porque a veces es como muy polémico. Si yo quiero trabajar el tema de, digamos, la pobreza infantil, está el caso, por ejemplo, de los niños que están en la calle. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo voy con un niño y le doy de comer, le doy cobijo y demás? ¿Le estoy ayudando en su problema? Sí. Y ya se los decía ahorita. Quizá le estoy ayudando a solucionar ese día su problema. ¿Sí? Pero, ¿qué significa ser un cambio estructural o un cambio transformador con esos niños? ¿Qué implicaría ser un cambio transformador con esos niños? Y es una pregunta que les estoy haciendo. ¿Qué implicaría ser un cambio transformador? Es decir, algo a más largo plazo con ellos. ¿Qué implicaría? ¿Qué implicaría ser un cambio transformador con ellos? O sea, ir más allá, conocer su situación familiar, ver cómo podrías, inclusive, asesorar a los papás, darles educación de desarrollo humano. Sería ya una investigación integral. Fíjense, ella dice que para poder hacer un cambio más sistémico o transformador con estos niños, pues tendríamos que involucrarnos más con ellos. Pero también mencionó algo, tendríamos que trabajar con sus papás. Es decir, tenemos que trabajar con todo un contexto. Si yo quiero trabajar con esos niños, no me puedo nada más ir y sentar con ellos a platicar, a ver qué se les ocurre. Sino que tengo que ver qué les ocurre a ellos, pero también cuál es el contexto, cuáles son las cosas que están pasando alrededor de ellos. Y en eso, muy posiblemente, están implicados los papás, los amigos, muchas otras situaciones. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene una idea de qué más se necesita para generar un cambio transformador? Por ejemplo, en esta situación. ¿Alguien más por acá? ¿Por allá? ¿Nadie? Bueno. Si nadie tiene una otra idea, sigamos. Esto es lo que yo les decía, que es un ejemplo de medición de impacto. En el corto plazo, nosotros podemos saber inmediatamente los resultados que se tienen a razón de nuestra intervención. Porque son resultados controlables, porque son resultados que yo inmediatamente puedo saber. Si yo llego a una comunidad, aplicar un programa de capacitación, y de pronto, en los tres meses que yo estoy interviniendo, me voy a dar cuenta que puedo generar 750 personas capacitadas. Con esto, estoy generando 500 empleos, y estoy beneficiando a 150 familias. Eso es un resultado que yo puedo controlar y que yo puedo saber en el corto plazo. En cuanto termine mi intervención, yo puedo saber qué resultados hubo. Ahora bien, supongamos que seis meses después, por decir que ese es mi mediano plazo, yo regreso a ver qué efectos empezó a tener el que yo haya hecho esto. Y me puedo ir dando cuenta que ya hubo condiciones, ya hubo métricas cuantitativas. Es decir, ya hubo condiciones que se empezaron a transformar. Nos empezamos a dar cuenta que, después de que estas 500 personas encontraron un empleo, 50%, hubo un 50% más de ingresos por familia. Es decir, ¿es importante que una familia pueda tener más ingresos? Sí, lo es. Porque transforma inmediatamente muchas situaciones. Transforma su situación de vivienda, de alimentación, de muchas cosas. Después, nos damos cuenta que, a la par de que estas personas se capacitaron, y de que empezó a haber empleo en esa comunidad, también disminuyó la delincuencia. Es decir, disminuyeron los robos, los asaltos y demás. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas de la pobreza, es que muchas personas, al no encontrar un ingreso, o una forma de subsistir, empiezan a delinquir. Empiezan a robar a otros. Eso es algo que todo el mundo lo sabemos. ¿Qué sucede cuando yo le doy empleo a alguien, que le estoy dando la oportunidad de que no caiga, en esta situación de delincuencia? Ahora bien, una situación adicional que se empezó a generar, es que 50 niños de estas 150 familias, 50 niños regresaron a sus estudios. Continuaron con sus estudios. ¿Por qué? Porque al tener ingresos, quizá podían ya mandarlos a sus escuelas. Tenían la capacidad de pagar un transporte para poder mandarlos a sus escuelas. Entonces, regreso yo después de un año de mi intervención, y es digamos mi largo plazo, por decirlo, ¿qué me empiezo a dar cuenta que sucedió a razón de esto y después de esto? Me doy cuenta que una condición se transformó, que tiene que ver con la economía local. Es decir, la economía de toda esa comunidad empezó a ser más dinámica, se empezó a transformar. Después, se generaron 100 empleos más. ¿Por qué? Porque al existir una mejor economía en esa comunidad, además de estos empleos que se generaron, ahora se generaron otros 100 más. Y 50 personas, 50% de los beneficiarios, de estos beneficiarios, empezaron a hacer mejoras en su vivienda. O sea, no solo pudieron llevar a sus niños a la escuela, sino que también empezaron a transformar sus viviendas. Esos son cuestiones que estoy generando a razón del impacto que yo empecé a generar con mi solución. Pero yo tengo que ser capaz de poder medirlo. Yo tengo que ser capaz de poder medirlo. Este es un ejemplo del Grameen Foundation. No sé si conozcan el Grameen Bank. O si alguien haya escuchado el Grameen Bank. ¿Tú sí lo conoces? Bueno, el Grameen Bank, les platico rápidamente. El Grameen Bank es un proyecto que se desarrolló en Bangladesh y que lo impulsó Yunus, Mohamed Yunus, que es premio Nobel. Él se dio cuenta que para poder impulsar la economía de esa zona, tenía que ayudar a las personas a que pudieran tener mayor número de ingresos para poder fortalecer la economía. Pero había una situación muy peculiar ahí. Y que, bueno, peculiar ahí y en muchas partes. Cuando estas personas, cuando muchas de las mujeres que estaban en esa zona iban a pedir un préstamo al banco, el banco les decía no te lo puedo dar porque necesito que me cumplas una serie de requisitos, pero que tú no puedes hacerlo. Entonces, ¿qué hizo él? Generó el Grameen Bank. El Grameen Bank da pequeños créditos a estas mujeres en comunidades y con estos pequeños créditos ellas pueden ir impulsando sus negocios. ¿Qué fue generando con esto? Empezó a generar una mejor economía local. Con ello empezaron a bajar muchos índices de violencia, de delincuencia y demás. Y se empezaron a dar cuenta que empoderaron a estas mujeres. Que podían generar muchas cosas a razón de empoderar a estas mujeres. El Grameen Foundation tiene su propia medición de impacto. Que es esta. Ahorita no se las voy a platicar. Les recomiendo mejor que entren al Grameen Foundation, a su página, y ahí conozcan todo el impacto que han generado a lo largo de estos años. Ahora bien, pongamos un ejemplo en el que quiero que todos los que estamos aquí empecemos a participar. Visualicemos el impacto. ¿Qué impacto va a tener? Si yo, digamos, pongo una escuela en una comunidad rural, ¿qué impacto va a tener? ¿Quién me ayuda a responder? ¿Qué impacto va a tener el que yo ponga una escuela en una comunidad rural? ¿Un impacto general en toda la comunidad? Ok, ¿qué impacto? ¿Qué impacto general en toda la comunidad? Un impacto positivo. En específico, ¿mejoras el nivel de la educación? Exacto, evitas que la gente se tenga que desplazar a otros lados para educarse. Ahora bien, ¿qué impacto va a tener si esta escuela que yo estoy poniendo, digamos, no tiene, digamos, en esta escuela hay una clase de computación? ¿Pero qué pasa si las computadoras que yo les doy son las computadoras más viejas y más chafas que teníamos en algún lugar? ¿Va a tener un impacto el que suceda así? ¿No? ¿Por qué no? No creo que hayan tenido una visión más amplia para decir, ay, pues esta es la más viejita que hay, sino más bien, van a ver, pues es una computadora, es algo. ¿Le escucharon lo que dijo? Ok. Y ahora bien, ¿qué pasa si sí les pongo la mejor tecnología del mundo? ¿Sí genera una diferencia entre si les doy la peor tecnología a si les doy la mejor tecnología? Sí la hay. Sí la hay. Ahora bien, ¿qué va a pasar digamos en términos de la violencia de esa zona? ¿Se va a modificar algo en cuestión de violencia de esa zona si yo pongo una escuela en una comunidad? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ayúdame. ¿Los mantienes ocupados? A ver, ¿alguien más? ¿Qué otro impacto creen que se puede generar a razón de que yo ponga una escuela en una comunidad donde nunca ha habido una escuela? ¿Qué puede pasar? ¿Le generas mayor oportunidad a futuro? ¿Les generas mayores oportunidades a futuro? ¿Por qué? Porque imagínense que inmediatamente los efectos a corto plazo es que, bueno, los niños empiezan a educarse, empiezan a tener cierto tipo de conocimientos, les empiezas a ayudar a ver que hay un mundo también diferente. Esta generación de esta, digamos, la primera generación de esta escuela, digamos, después de unos 15 años, por pensar que es un largo plazo, van a ser personas que posiblemente terminen la universidad, la mayoría de ellos posiblemente va a poder terminar la universidad, posiblemente va a empezar a ayudar a su propia comunidad, va a regresar a su comunidad para ayudarles a hacer muchas otras cosas, es decir, sí tiene efectos, o sea, si nosotros lo vemos como en el corto plazo, tiene efectos, por supuesto, tiene impactos, en el mediano plazo también va a tener un impacto, pero a largo plazo, que es lo que a muchos de nosotros nos debería de empezar a importar, es que sí se generan efectos perdurables, lo importante es que podamos medirlo para poder ver si estamos generando los mejores efectos, miren, existen, esto, esto es a la que quería llegar, esta es la lámina que les vamos a regalar, si quieren tomarle una foto, porque esta es la forma en que se genera una medición de impacto, son seis factores los que tienen que tomar en cuenta para poder generar esta medición de impacto, la primera tiene que ver con la información del contexto actual, es decir, de dónde estamos partiendo, ya les decía, cómo es ahorita la situación, si yo estoy trabajando con, digamos, mujeres jefas de familia, yo tengo que saber cómo es su situación actual, yo tengo que saber cuáles son las problemáticas por las que atraviesan, posiblemente me pueda dar cuenta que del 100% de mujeres con las que quiero trabajar, el 50% de ellas no tiene ingresos fijos, el otro tanto por ciento tiene que ir a trabajar una jornada de 8 horas, quizá me vaya a dar cuenta que el 25% de estas mujeres tienen más de 2 hijos, pero yo tengo que saber cómo es ese contexto, yo tengo que visualizar desde un principio cuál es el contexto actual, de dónde partimos, en segundo lugar está el impacto deseado, yo tengo que saber si estoy generando una solución, cuál es el impacto que yo quiero generar, qué impacto es el que quiero lograr, de ahí me pregunto cuáles van a ser los indicadores principales, cuál es el efecto principal que se logrará, es decir, yo tengo que saber este es el impacto principal, pero qué indicadores me van a ayudar a saber que este impacto se está cumpliendo, y ahora bien, cuáles son los indicadores secundarios, qué otros efectos se pueden generar, o sea, si mi impacto principal es en materia de economía, economía de estas personas, yo tengo que saber que de ahí se van a desprender otros impactos cuando la economía de estas mujeres empiece a mejorar, quizá tenga que ver con lo educativo, tenga que ver con lo social, tenga que ver con muchas otras condiciones, yo tengo que saber qué otros indicadores secundarios se van a generar. Ahora bien, yo necesito para poder comprobar este impacto, para poder medir estos indicadores, yo necesito métricas, yo necesito saber cuáles van a ser mis mecanismos de medición, es decir, cómo voy a medir estos efectos. Y por último, tengo que tener fuentes complementarias de información, es decir, de dónde puedo estar informándome del contexto, porque ya les decía, una cosa es lo que yo puedo medir en el corto plazo, pero tengo que ver también qué condiciones se están modificando. Ahora sí, paso a esto. qué es un indicador y qué es una métrica, porque esto es bien importante que lo entendamos. Un indicador es un aspecto que se va a medir. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a medir el fortalecimiento de la economía y la métrica tiene que ver con la escala con la que se está midiendo este aspecto. Para yo poder comprobar el fortalecimiento de la economía, yo por ejemplo, voy a medir, ah bueno, la economía se va a fortalecer con el número de empleos creados y con el número de empleos conservados. Entonces yo tengo que empezar a medir el número de empleos que se están creando y cuántos empleos se están conservando. Cuando yo me dé cuenta de esto, de qué números se están generando positivamente, voy a poder decir, ah, efectivamente se está fortaleciendo la economía. Ahora bien, si yo hablo de la reducción de la delincuencia, si la solución que yo estoy generando tiene que ver con delincuencia y uno de mis indicadores es precisamente el que se reduzca en la delincuencia, digamos, uno de mis métricas para yo poder comprobar esto tiene que ver con el número de robos. Si yo me doy cuenta que hay un descenso en el número de robos, quiere decir que sí se está reduciendo la delincuencia o el porcentaje de casos resueltos por parte de las autoridades. Entonces miren, una última cosa muy importante ya para terminar este taller. No se puede buscar un impacto negativo a costa de uno perdón, no se puede buscar un impacto positivo a costa de uno negativo. ¿Nos hace check? ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Este es el parque nacional del Serengeti que está en Tanzania, en África. Resulta que en este parque hay muchas especies que algunas están en peligro de extinción y son importantes por supuesto preservarlas. En esta misma zona donde se hizo el parque del Serengeti vivía una comunidad, una tribu de personas de África. ¿Cuál era la situación? Que estas personas para sobrevivir pues generaban la caza de estas especies. Pero una vez que se declaró como zona protegida el parque del Serengeti de pronto dijeron bueno, esta ya es una zona protegida tenemos que sacar a todas las tribus que viven ahí. tenemos que desplazar a todas estas tribus ¿para qué? Pues para que estas especies puedan vivir ahí tranquilamente. Sucedió que buscaban un impacto positivo el preservar a las especies, ese es un impacto positivo. Pero un impacto negativo que se generó es que al desplazar a estas personas, al desplazar a estas tribus, a estos pueblos, estas tribus al irse a las zonas urbanas a vivir no se pudieron adaptar, no hubo un trabajo con ellos para ayudarles a adaptarse, simplemente se desplazó a estas zonas, a estas personas a otras zonas. Sucedió que al no poder adaptarse estas personas quisieron regresar a donde por siglos había sido su zona donde habían vivido, pero ahora era ilegal vivir ahí, para ellos ya era ilegal vivir en una zona que durante siglos había sido de sus ancestros. Sucedió entonces que al volverse ilegal entonces empezaron a tener muchos problemas con las tribus, empezaron a tener muchas situaciones, ¿se buscó generar un impacto positivo? Sí, pero a costa de uno también negativo que tenía que ver con la cuestión social de estas personas. Cuando nosotros estamos buscando generar soluciones tenemos que pensar en un término que es muy importante que es sustentabilidad, que es un término que escuchamos en muchas partes, sustentabilidad, pero sustentabilidad hoy en día no tiene que ver solamente con el medio ambiente, sustentabilidad tiene que ver con el medio ambiente, con la economía y con un factor humano. Cuando estos tres aspectos, el medio ambiente, la economía y el factor humano están en equilibrio, estamos hablando de que algo es sustentable, porque no es sustentable solamente si apoya a una cuestión del medio ambiente, es sustentable cuando los tres aspectos están equilibrados. Entonces, les dejamos nuestra información de Aurora Global, estas son nuestras redes sociales, yo les agradezco el que hayan estado en esta pequeña charla sobre medición de impacto, ella es nuestra directora que está de aquel lado, Ana Paula Barragán que está de aquel lado, ella es nuestra directora, entonces, les dejamos nuestros datos, este es nuestro teléfono, nuestro Twitter, nuestro Facebook y nuestra página de internet, los invitamos a que nos sigan, nosotros tenemos diferentes talleres durante el año, tenemos un programa de formación de emprendedores sociales que tiene una duración aproximadamente de dos meses y los invitamos a que nos acompañen a los diferentes eventos en los que estamos y pues, sin más por el momento, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Tienes la idea? Sí, por favor. Gracias, bueno mira, voy a poner un ejemplo para poner en contexto mi pregunta, pensemos por ejemplo en Ilu México, que pone paneles solares en casas y ahí no estoy seguro cómo es la correlación entre el impacto que puede causar tal vez un impacto educativo o tal vez un impacto en la salud y medir un impacto en la salud de una persona o en la educación de una persona basado en la cantidad de luz que le llega pues me imagino que sería algo difícil de medir, entonces ¿cómo funciona la escalabilidad de la medición del impacto social ya en la práctica? ¿Cómo lo haces para que no sea tan caro realizar tus métricas? ¿Cómo lo haces para que no sea tan caro realizar tus métricas? Sí. O tan difícil, ¿no? Tan difícil y tan caro porque me imagino por ejemplo hablando de temas de salud tú tienes que asegurarte que esa persona ya tomó un chequeo y compararla cada seis meses por ejemplo. Sí, sí, sí. Por eso es muy importante lo que les decía al principio. Muchas veces hay muchos proyectos que ya están arrancados, o sea, que ya llevan mucho tiempo trabajando y que quizá no hicieron una primera contextualización. ¿Qué sucede cuando yo arranco un proyecto y no empiezo a medir mi impacto? Que va a haber un punto en el que yo me voy a preguntar bueno, y si estoy cambiando algo, en ese punto es cuando yo voy a empezar a medirlo, pero si no tengo un parámetro inicial de cuando se inició la solución, me va a costar mucho trabajo. En este caso, por ejemplo, si tú lo que quieres es saber el impacto en la salud de las personas a razón de que tengan acceso a, por ejemplo, a energía eléctrica, tendrías que preguntarte o tendrías que hacer un trabajo con estas personas de cuáles eran las condiciones de vida, obviamente, de ellos antes de que tuvieran el acceso a la electricidad. O sea, sí tendrías que sentarte con ellos a preguntarlo, en este caso, y que puedas poco a poco preguntarles cuáles fueron las formas en que se fue modificando, en que se fue dando. Lo que sí es que, obviamente, de que hay un cambio de tener electricidad, de no tenerlo, así tenerlo, obviamente hay un cambio. Tendrías que preguntárselo a ellos, esa es la situación. O sea, en este caso, si tú no tienes en el contexto inicial esas métricas, pues sí te va a costar mucho trabajo encontrar el parámetro. En este caso, digo, tendrías que preguntarlo para que lo puedas saber. Pero, ¿tú trabajas en ILUMÉXICO? No, bueno, lo pusiste como ejemplo. Ok, digo, porque sé que ILUMÉXICO sí tiene su medición de impacto. ¿Sí? Por eso te preguntaba. ILUMÉXICO sí tiene una medición de impacto, sí tiene muy medido el cómo está transformando ciertas condiciones. No sé muy bien si una de las condiciones que ellos le estén dando mucha puntualidad sea la cuestión de la salud, pero sí sé que están midiendo otros aspectos de esto mismo, de cómo el tener electricidad les ayuda en otras condiciones de su casa. Sería muy importante que igual lo pudieras buscar y lo pudieras como por ahí empezar a medir o a comprobar. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie más tiene alguna otra pregunta? Ok. Pues muchísimas gracias. Paco, muchísimas gracias por tu plática del día de hoy aquí en Campus Party. Le damos un fuerte aplauso para despedirlo. Y bueno, la siguiente...